Comentarista entrando en escena. Comentarista en su silla. Comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Zorretes activados y listos para recibir su dosis de... de... valor. Bueno, señores, vamos a darle un poco de vida a esta comunidad fitness que dicen que está muerta, pero yo opino que si eres el comentarista y comentas cosas, las posibilidades son infinitas. Siempre hay algo que comentar. Bueno, señores, y hoy el comentarista va a comentar sobre el ruso de la saga de Rocky. El ruso que se batió a puñetazos con Rocky Balboa. ¿Motivo? Porque me apetece. Y porque los rusos me caen bien, están muy locos. Aunque la primera curiosidad que te voy a decir del ruso de la saga de Rocky es que no era ruso, era sueco. Has estado viviendo todo este tiempo una mentira. Dos mentiras, porque ella no te quiere. Aunque diga que sí. Es mentira. Vale, para el que sea un prepuber, un cachorro que ha salido ahora de la madriguera, yo te hago una pequeña presentación de la saga de Rocky. Que es que es muy buena, macho. La saga de Rocky consiste en unas películas basadas en un boxeador que se llama Rocky Balboa, que es un poco limitado cerebralmente. ¡Mira, Adrian! ¡Lo he conseguido! Es como de procesador difuso. Es como que en la cabina de control no hay piloto. Procesador lento. Es un tío que le cuesta, pero acaba siendo el puto amo. Acaba siendo el puto amo porque es todo punto no es pura actitud ante la vida. Él recibe muchos golpes, pero aguanta como un dique. Sí, porque luego encima técnicamente también era limitado. O sea, cerebralmente era de procesador lento y luego técnicamente tampoco era brillante. Y acaba siendo el puto amo. ¿Por qué? Actitud. Activos, actitud. Todo lo bueno empieza por AC. Digamos que sabe encajar los golpes que le da la vida. Y en esta película salen frases de estas que le encantan a los motivados, rollo algo así como... déjame pensar. Caer se está permitido, levantarse es obligatorio. Ay, que me cago en la hostia bendita. Indiferentemente, Rocky acaba siendo el puto amo a pesar de las adversidades y limitaciones que le acompaña. Durante su odisea y su proceso de convertirse en el puto amo, se va encontrando varios obstáculos en forma de personajes carismáticos, de rivales que se pegan a puñetazos con él. Y todos pierden. Su primer rival es un tío que se llama Apolo Crick, que es como la representación personificada de los Estados Unidos, es como el tío Sam, es un showman, un espectáculo, pues como los americanos. Su segundo obstáculo en su odisea fue Mr. T, conocido en España como M.A., del equipo A, el que conducía la furgoneta esta toda molona, negra con una raya roja. ¿Tampoco habéis visto el equipo A? Es que yo no sé, ¿para qué nacéis? ¿Para qué nacéis? En la cuarta película, Rocky ya se pega con el ruso Molón, del cual vamos a hablar, y vamos a hablar de él, ¿por qué? Pues porque era Molón, porque era ruso, y porque le dopaban para pegar al limitado Rocky. Pero es que ni dopándole. Es que al final gana Rocky. Bien, hablemos del ruso, que no era ruso, que le dopaban para perder, y ¿por qué fue tan relevante en esta saga? Pues porque molaba. Es que era un tío guay. Fue muy relevante, trascendental y venerado, pues por varios motivos. Representaba fielmente a la madre Rusia, porque era alto, era un buen vegardo, era frío, inexpresivo, frío como el corazón de ella. Recio, fuerte, y digamos que eso encajaba bien con los valores de la madre Rusia. Casi no hablaba, se comunicaba a puñetazos. Sí, sí, su forma de expresarse con los demás, con ciudadanos, era a puñetazos. Tenía un corte de pelo muy similar al de Gile, el Street Fighter. El Street Fighter sabéis lo que es, ¿no? Es que a ver si voy a estar aquí hablando yo solo. Tenía el corte de pelo como Gile, el Street Fighter, el militroncho ese, bien molón, que... ¿Cómo era la magia? A ver, estaba la Yuken, y la magia de Gile era algo así como... Era como un boomerang, pero no me acuerdo el sonido que hacía. No hacía un... ¡Alejú! ¡Alejú! Igualito. La cosa es que esta película tenía un trasfondo o ciertas casualidades un poco perturbadoras. Y yo te explico. De toda la vida, la madre Rusia y los yankees se han llevado como el culo. Siempre han tenido pique en todo y un montón de movidas. A día de hoy la cosa está tranquila, pero hace años, y estamos hablando de una película que se publicó en 1985 aproximadamente, por aquella época, los piques estaban a flor de piel. Y en esta película aparece un boxeador ruso que antes de enfrentarse con Rocky se enfrenta con Apolo Krik, que era el que representaba a América de manera personificada. Se acaba enfrentando con él, siendo un duelo de Rusia contra Estados Unidos, y lo mata. Lo mata a puñetazos. Se lo carga a puñetazos. Y esto, a los rusos, en la vida real les encantó. ¿Por qué? Porque tienen un pique de la hostia. Te estoy dando historia, chaval. Te estoy dando historia. Bienvenidos a las clases de historia de Tito Pico. No, en serio. Se llevaban como el puto culo, y esto lo celebraron como una victoria. Porque luego este actor, a pesar de ser sueco, era venerado en Rusia por esta tontería, porque representó muy bien a la madre Rusia en cuanto a los valores, ¿no? Que transmitía como personaje de la película, y sobre todo porque le mató a puñetazos al tío Sam, al tío este que era yankee, yankee, yankee. Vale, después el ruso se enfrentaría a Rocky a puñetazos, y de este enfrentamiento sacamos algo muy interesante, que es el entrenamiento previo para preparar la pelea. El ruso, digamos, que tuvo una preparación física muy vanguardista con todos los medios disponibles, y cuantificando un poco aquí los entrenamientos, como nos ha enseñado el Dinamita y Batman, el científico. Y en contrapartida, Rocky tuvo una preparación física como más salvaje, más ruda, más épica. Porque la escena de Rocky entrenando ahí con medios rurales, en la nieve, en una cabaña perdida por ahí, en el monte, pues es uno de los momentos más épicos de la historia del cine. Tú veías esas escenas de entrenamiento y te apetecía ir al gimnasio a hacer pecho banca. El ruso, entre su arsenal de entrenamiento, tenía hasta la típica máquina esta de la feria de darle un puñetazo para sacar una puntuación y te picas ahí con los colegas, ¿no? Ahí a ver que le pega más fuerte. Pues tenía una máquina de esas. Bien, pero aquí no acaba todo porque esta película tiene ciertas casualidades un poco raras y las casualidades casi no existen, ¿eh? Me explico, en esta película sale como dopan al boxeador ruso y tú te dirás, ¿y qué? Esta peli vio la luz en 1985 y cinco años antes en 1980 se disputaron los Juegos Olímpicos en Moscú. Y tú te dirás, ¿y qué me importa? Yo te explico. Pues que aquellos Juegos Olímpicos estuvieron salpicados por el escándalo del dopaje masivo a los rusos. Y aunque el escándalo ruso salió a la luz años después, quizás en aquella época se oían ciertos rumores. Y esto fue una pullita para los rusos porque yo no creo en las casualidades. Bien, una vez presentados los oponentes y una vez hablado de su entrenamiento solo nos queda el combate a puñetazos. Y bueno, este combate épico empieza pues con Rocky recibiendo como si fuera un saco en persona. Y esto no es preocupante porque es su estrategia durante toda la saga. Recibir, recibir y recibir. Como Homer en un capítulo de los Simpsons. Estrategia, recibir, aguantar y a ver si se cansa el otro. Entonces, básicamente, Rocky cobra durante todo el combate al igual que durante toda la saga para terminar en los asaltos finales sacando punto honor y heroicidad y remontando, ¿no? Y ganando. Bien, hablemos un poco del físico de Iván Drago que se podría decir que es un aesthetic de la época. Por aquella época, pues bueno, el fitness no era como a día de hoy y eso parecía un físico, pero bueno, de la hostia. Y obviamente es un físico de la hostia. Pero, el fitness no había avanzado tanto. Era un aesthetic de la época, mantenía buena proporción entre masa sin ser algo descabellado y definición, ¿no? Había un equilibrio, estaba bastante grande y relativamente definido, estaba bastante bien. Por momentos daba la impresión de que utilizaba gominolas no cristianas, pero, a mi parecer, diría que obviamente es un cuerpo alcanzable de forma natural. No para todas las genéticas del mundo, pero para algunas sí. Ahora que usase algo o no, pues no lo sé, Stallone sí que reconoció el uso de ciertas sustancias. Y también es verdad que por aquella época estas sustancias se veían con otros ojos. Por lo cual, claro que cabe la posibilidad de que usase algo, pero yo diría que al menos para algunas genéticas se puede conseguir. Que no me digan luego que limito a los chavales, que luego me dicen eso, que limitas a los chavales. Chavales, te puedes poner así, como Iván Drago. Es difícil, ¿eh? Es buen cuerpo. Ahora hablemos del actor en sí, porque este es Iván Drago, el personaje de la saga, pero el actor tiene otro nombre. Otro nombre que me ha apuntado aquí, porque es imposible. De hecho, lo vais a escuchar en su idioma nativo. Mira que te lo pongo, que te lo pongo que lo tengo aquí. El actor se llama, a ver, si lo tuviera que leer diría Dolph Lundgren, cada vez me lo ponen más difícil. Tengo complicaciones con el inglés y ahora el sueco. Este actor no era muy famoso, pero digamos que se consagró a nivel mundial con el papel de Iván Drago. Y a partir de aquí, su popularidad creció tanto que, bueno, pues recibía muchas ofertas. Ofertas de papeles donde tenía que interpretar a un tipo duro, porque este era un poco inexpresivo y encajaba muy bien con esos papeles. El típico papel, pues de matón, inexpresivo, tipo duro, recio, pero que tampoco hay que hablar mucho. Lo de darle al palique, poco. Lo de dar puñetazos, mucho. Se expresaba puñetazos en casi todas sus pelis. Como curiosidades posteriores a la saga de Rocky el Ruso, que era sueco, en 1992 participó en la película El soldado universal junto a Van Damme y tuvieron un pique de la hostia. Van Damme y el Ruso eran como dos gallos alza dentro de un gallinero. Pues nada, puede salir bien. Digamos que tenían piques a la hora de acaparar más protagonismo, más atención y claro, Van Damme era una estrella más consagrada, digamos que tenía como más caché y no lo iba a permitir. Pero el Ruso venía pisando fuerte y digamos que la fama se la había subido a la cabeza. Y esto son suposiciones mías. Pero tiene sentido, ¿no? Tiene lógica. Podría serlo, pero sea cual sea el motivo, digamos que tenían unos piques de la hostia. Pero aquí no termina la historia, porque una vez delante de todas las cámaras y de todo el público casi llegan a puñetazos. El rodaje de esta peli fue como en nuestra comunidad fitness. Igual, alberga horrores. Chicos, espero que os haya gustado mucho las curiosidades, la narración de esta saga, del Ruso y de todo lo que he contado. Espero que hayas hecho aquí el rato con tu papá, Zorro. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín y el equipo de los malvados que narra cosas, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta chau.